Llegan los obreros de la tira y el papel Saben desde luego que... Perdónenme, por favor. ¿Sabés? Quiero que me escuches. Porque tenés la versión de la yegua de este lugar. Pero no la mía. Está bien, yo te voy a escuchar. Pero por favor, baja el arma. Esta es la escena, la cabeza de mierda. Rubén, tranquilízate, por favor. No me hagas la cabeza. Dejá el revólver. ¡Me vas a escuchar! ¿Por qué no me dejas sola con ellos? Está armado. Termina cinco minutos. Ay, Dios. Me vuelvo algo raro, ¿eh? No puede ser. Yo tengo que... Ay, Vini. No, porque era barato, pero no... Te lo estamos jodiendo, ¿viste? Están pasando cosas serias. ¿Cómo crees que me tome esta profesión la más ingrata del mundo? Antonio nunca estuvo reunido tantas horas con el directorio. Me preocupa. ¿Qué te puede preocupar? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más? Somos tres gatos locos manteniendo el noticiero. Ya nos bajaron el sueldo. A ver qué cosa peor puede suceder. ¿Qué pasó? Reunime a todo el personal. Eso es lo que yo quería decirle. Pero se lo digo en una apretada síntesis. Ya vamos a tener ocasión de hablar, de encontrar, de comer los tallarines de su mamá, de venir usted a tomar mate a casa. Porque los afectos van a seguir, carito. No se tiene que poner mal. Lo que pasa, bueno, es que los ciclos terminan. Yo me voy. Y es eso. Pero no, es eso, no. No entiendo cómo es el tema. Explíquemelo de nuevo porque yo no lo entiendo. Mire, yo me acuerdo de una cosa. Hace un tiempo, acá mismo, uno sentado de frente a uno, yo lo tuve que convencer para que no se jubile. Lo tengo que convencer de nuevo o lo convenzo. No hay problema, no tengo problema. Usted no tiene que hacer nada. No haga nada porque no tiene que hacer nada. Le voy a explicar de nuevo. Antes era distinto, carito. Yo me quería retirar porque quería recluirme en mi soledad. ¿Se da cuenta? Yo quería, qué sé yo, era como que me quería entregar, quería bajar los brazos, quería esperar la muerte, por decirlo de alguna manera. Ahora no, ahora es distinto. Ahora yo me quiero jubilar o me jubilé y me retiro porque quiero disfrutar la vida. ¿Se da cuenta? Sí, pero usted disfruta el trabajo, jefe. Pero es otro tiempo, es otra manera, es otra forma. Yo ahora me quiero, qué sé yo, me quiero retirar para viajar con Carmen. Acá tengo justamente los pasajes porque me voy con ella a México. A México, lleve a la Europa, no hace tacaño. No, es una cuestión de tacañería, le explico. Vamos con Carmen a México porque es un país que ella quiere mucho particularmente. No se olvide que durante mucho tiempo en México justamente estuvo exiliado Ignacio Amores. Discúlpeme, Américo, ¿podemos hablar un minuto, por favor? Estoy conversando con Carito, enseguida lo atiendo. No, no, sí, sí, yo lo entiendo, pero lo que pasa es que lo que quiero decir es muy importante. ¿No puede esperar cinco minutos? ¿No puede esperar cinco minutos? ¿Cómo no va a poder esperar? Aguante un poquito, que estoy terminando una conversación. Sí, sí, lo que pasa es que, ¿sabes lo que yo quiero saber? ¿Por qué usted tomó una decisión así tan arbitraria? Cinco minutos, di. Está bien, Dinardo, está bien. Pero, este... Está bien, no, entonces yo me voy. No, está bien, yo me voy, está bien, yo me voy. Después vamos a ir a hablar. Bueno, ¿qué pasa, Dinardo? No, siéntese, a ver. Es que no entiendo una decisión así sin pensar. No, no diga eso, porque sin pensar. El directorio tiene gente pensante. Ellos deben haber pensado. No van a poner inopinadamente a una persona de director de un diario para reemplazarme así, porque sí. Además, este muchacho Franco tiene sus méritos. Disculpe, pero yo no me estoy refiriendo a eso, ¿no? ¿Entonces? No, yo lo que yo digo es, ¿cómo usted tomó una decisión así para jubilarse sin avisarme? ¿Y por qué le tenía que avisar? ¿Cómo, cómo, cómo no me tenía que avisar? No se hubiéramos jubilado juntos. Pero, ¿cómo juntos? No entiendo. Claro, me dijo, ¿qué voy a hacer yo acá ahora solo si sin usted, eh? Si sin el maestro, el compañero, el amigo. Bueno, Dinardo, tampoco es necesario... Sí, hijo, no será necesario para usted, que ya tomó la decisión, que lo pensó, que tiene una persona como Carmen que lo va a acompañar para el resto de su día. Pero yo, ¿eh? Yo me quedo solo, ¿no? ¿Qué va a hacer de mí cuando yo mañana entre y abra el escritorio acá suyo y vea que usted no está, eh? Para mí no es lo mismo. Yo ahora voy a tener que usar los trámites de la jubilación yo solo, ¿vio? Mira, acá tengo una foto, ¿se acuerda? La sacamos con Fangio. Ah, sí. Estábamos los dos ahí, bueno, esta foto, esta foto se va a quedar acá, hasta el día que yo me muera. Por Dios, Dinardo, todavía tenemos mucho por vivir, contar y compartir, no diga eso. ¿Le puedo dar un abrazo? Sí, claro. Por supuesto. Gracias, gracias, maestro. Gracias. ¿Seguís colgado? No, 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 no. No, me colgué, pero me colgué pensando, eh... Nada, preguntándome por qué será que uno a veces cree que está enamorado, no sé. ¿Te pasó, viste, que creés que estás enamorado, pero en realidad lo que está haciendo es escapándote de... De ese amor que uno sabe que es así como más estable, más seguro, más para siempre, digamos. Eso. ¿Seguís colgado? No, no estoy colgado, no estoy colgado, para nada. ¿Me está diciendo? Me parece que estoy colgado. Lo único que te veo es los ojitos de Florencia, 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 Florencia. No, 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 nada que ver, te juro que no, después he pensado de Florencia. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Todo bien con las fotos? Sí, recién las abrí. Ah, bueno, bueno, bueno. Después te tengo que hacer un paravoz, eh. ¿Por qué? A mí no me gustan las fotos, sabés que no me gustan las fotos. Bueno, pero las que tenés, las que te publican con las notas, son patéticas, ¿eh? Ah, yo ahora tengo la cara de nabu. Pobrecito. Como más asustado. Sí, sí. Totalmente. Yo estoy empezando con las notas, ahora bastante más seguido también tendría que sacarme fotos, ¿no? Sí, podría sacarte fotos. Dale. Ya tengo hambre. ¿Vos tenés que hacer algo? ¿Me convence salvar? Dale, vamos. ¿Le decís a Dinardo que te dejé la nota ahí arriba, que la lea, por favor? Bueno, sí. Sí, le digo si lo veo, porque yo también me voy a ir a comer. En un rato. Está bien, ¿vamos? Sí, vamos. Bueno, señores. Acabo de estar con el directorio. ¿Qué pasa? No se echan. Eh, no. La situación es grave. Diría que gravísima. Necesitamos un millón de dólares para parar el juicio que tenemos con la DGI. O sea que con un millón de dólares estaría todo solucionado. No, provisoriamente eso nos daría un poco de tiempo. Necesitamos 72 horas para conseguir el dinero. Si no, vamos a tener que cerrar TVZ. La primicia es una reina que se viste y que se peina para salir en televisión. No, vamos a tener que cerrar TVZ. 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 No, vamos a tener que cerrar TVZ.